Hola, ¿qué tal? Esta pregunta a mí nos servirá para repasar el tratamiento del hepatocarcinoma. Tenemos que tener en cuenta siempre dos aspectos, cómo está el tumor y cómo está el paciente. El estado general del paciente, como sabemos, se puede evaluar con el ECOC, que es una escala muy utilizada en oncología que nos da una idea de la calidad de vida del paciente y es una escala numérica que va del 0 al 4. El ECOC 0, 1 y 2 son los pacientes potencialmente candidatos a recibir un tratamiento oncoespecífico. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto al paciente es cómo tiene la función hepática. Tenemos que recordar entonces la clasificación del CHAL y reconocer si en el caso clínico nos dan signos de que el paciente tenga hipertensión portal. Y en cuanto al tumor, es súper importante recordar los criterios de Milán. Se dice que un paciente cumple con los criterios de Milán cuando tiene un nódulo menor a 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores de 3 centímetros. En cuanto a nuestro caso clínico, se trata de un paciente de 57 años con una cirrosis hepática enólica que ya está en abstinencia por más de 6 años. Es un CHAL A, pero tiene varices esofágicas grado 2, por lo que aquí nos hablan de signos de hipertensión portal. Y en cuanto al ECOC, es un ECOC de 1. El tumor. El tumor que tiene este paciente es una masa de 8 centímetros única en el óvulo hepático derecho, pero con signos de trombosis de la rama portal. En cuanto a las opciones que tenemos, la opción 1, la resección tumoral. En este caso no es la respuesta correcta, porque para que un paciente sea candidato a hacer una cirugía como tratamiento, tiene que cumplirse todos estos criterios. Tiene que tener un solo nódulo y el paciente tiene que ser un CHAL A sin signos de hipertensión portal, por lo que este paciente no cumple con estos criterios, por lo que la opción de la cirugía no es la correcta. En cuanto a la opción 2, el trasplante, es una opción en los pacientes que cumplan los criterios de Milán y que cumplan los criterios propios del trasplante hepático. En este caso, nuestro paciente tiene un tumor de más de 8 centímetros, por lo que no cumple con los criterios de Milán. La opción 3, la quimioembolización. En los pacientes que no cumplan con los criterios de Milán, lo que nos tenemos que preguntar es si la enfermedad está localizada solamente en el hígado o ya se trata de una enfermedad metastásica. Si la enfermedad todavía está localizada, se puede plantear la quimioembolización. Pero en nuestro caso no es la opción correcta porque la trombosis tumoral portal ya se considera enfermedad metastásica, por lo que un hepatocarcinoma metastásico debe recibir tratamiento sistémico. Actualmente, la primera línea del tratamiento, si no hay contraindicaciones, es con inmunoterapia. La combinación de atesolizumab más bebacizumab, es decir, un anti-PD-L1 más un antiangiogénico. Y como otras opciones de tratamiento sistémico, tenemos el sorapenib y el lembatinib. Por lo que la respuesta correcta entre las cuatro opciones es el sorapenib. ¿En qué caso plantearíamos hacer una radiofrecuencia u otros tratamientos ablativos percutáneos? Pues en los tumores pequeños que sí cumplan criterios de MILAM, pero que en el paciente no se pueda transplantar ni se pueda resecar. ¿Y en quiénes elegiríamos un tratamiento solamente sintomático o paliativo? Pues en los pacientes con un ECOC 3 o 4 o que tengan una disfunción hepática con un CHAL-C. Aunque en este punto habría una opción, porque los pacientes con CHAL-C que cumplen los criterios de MILAM y los criterios de trasplante hepático, sí que podrían recibir un trasplante. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo.